Quiero mandar este mensaje a cada barrio, a cada esquina de la República Dominicana. No vamos a descansar en nuestro esfuerzo, en lo que se refiere a los hombres y mujeres de nuestra policía y las Fuerzas Armadas para utilizar los que fuese necesario, ni los recursos, ni vamos a escatimar recursos para lograr ese objetivo. Trabajaré cada día con el director de la Policía Nacional, al cual le instruyo que tenga y le dé seguimiento a esta operación cada minuto, cada hora y cada día hasta lograr la tranquilidad de nuestra población y la fe en sus instituciones. Les pido a aquellos que están actuando en nuestros barrios, en nuestros sectores, llevando intranquilidad, que lo hagan y se entreguen de una manera pacífica. La primera responsabilidad de un jefe de Estado es llevar la paz y la tranquilidad a la población dominicana y que no le quepa duda que yo estoy consciente y que lo haremos.